Queremos que vivas sin complicaciones, despreocupado, pero despreocupado, de verdad, sin de sin, con de con, vegetariano de vegetariano. Queremos que vivas en un mundo en el que lo que lees, sea lo que es. La vida está para vivirla, no para preocuparse. No te pierdas ningún momento. Olvídate del sí pero no. Hemos venido a ponértelo fácil de fácil.